Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la Guía de Estudio de las Sagradas Escrituras para Adultos, con Patty Kujan, desde California para el Mundo. Hola, muy buenos días. Qué gusto me da saludarte y saber que estamos juntos de nuevo. El propósito de la profecía no es el de darnos temor. Por medio de la profecía, Dios cumple su propósito de advertir al mundo de su juicio. La profecía vino a nuestra vida para edificarnos, exhortarnos y consolarnos. Gracias por estar conmigo para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática, el Libro de Marcos. Domingo 21 de Julio, titulado La Parábola del Sembrador La visión de Cristo no fue entendida por la gente de su tiempo. La forma de su venida no era la que ellos esperaban. El Señor Jesús era el fundamento de todo el sistema judaico. Su imponente ritual era divinamente ordenado. El propósito de Él era enseñar a la gente que al tiempo prefijado vendría aquel a quien señalaban esas ceremonias. Pero los judíos habían exaltado las formas y las ceremonias y habían perdido de vista su objeto. Las tradiciones, las máximas y los estatutos de los hombres ocultaron de su vista las lecciones que Dios se proponía transmitirles. Esas máximas y tradiciones llegaron a ser un obstáculo para la comprensión y práctica de la religión verdadera. Y cuando vino la realidad en la persona de Cristo, no reconocieron en Él el cumplimiento de todos sus símbolos, la sustancia de todas sus sombras. El Evangelio de Cristo era un tropezadero para ellos porque demandaban señales en vez de un Salvador. Esperaban que el Mesías probase ser aseveraciones por poderosos actos de conquista para establecer su imperio sobre las ruinas de los imperios terrenales. Cristo contestó a esta expectativa con la parábola del Sembrador. No por la fuerza de las armas ni por violentas interposiciones había de prevalecer el reino de Dios, sino por la implantación de un nuevo principio en el corazón de los hombres. Palabras de vida del Gran Maestro, páginas 17 y 18. Por medio de la parábola del Sembrador, Cristo ilustra las cosas del reino de los cielos y la obra que el gran labrador hace por su pueblo. A semejanza de uno que siembra en el campo, él vino a esparcir los granos celestiales de la verdad. Y su misma enseñanza en parábolas era la simiente con la cual fueron sembradas las más preciosas verdades de su gracia. A causa de su simplicidad, la parábola del Sembrador no ha sido valorada como debiera haber sido. De la semilla natural echada en el terreno, Cristo desea guiar nuestras mentes a la semilla del Evangelio, cuya siembra produce el retorno de los hombres. De la semilla natural echada en el terreno, Cristo desea guiar nuestras mentes a la semilla del Evangelio, cuya siembra produce el retorno de los hombres a su lealtad a Dios. Aquel que dio la parábola de la semilla es el soberano del cielo y las mismas leyes que gobiernan la siembra de la semilla terrenal rigen la siembra de la simiente de verdad. Palabras de vida del Gran Maestro, Página 16 La naturaleza, juntamente con la Biblia, debe ser nuestro gran libro de texto. Cuando se siembra la semilla y se cultivan las plantas, debemos recordar que Dios creó la semilla y la da a la tierra. Mediante su poder divino, se preocupa de esa semilla. Es por su mandato que la semilla al morir da su vida al tallo y a la espiga con sus propias semillas, las cuales se guardan para sembrarlas y obtener una nueva cosecha. Debemos estudiar, además, nuestra participación en este proceso. El agente humano tiene su parte que realizar, su obra que hacer. Esta es una de las lecciones que la naturaleza enseña y percibiremos en ella una obra solemne y hermosa. Testimonios para la Iglesia, Tomo 6, Página 189 Te espero el día de mañana y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!